¡Uuuh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hija la gio! ¡Hija la chiché! ¡Ay, ña! ¡Nya! ¡Sinye! ¡Digiduna! ¡Hanashikaya! ¡Kabeya! ¡Nisikabi! ¡Nichire! ¡Ay, papá! ¡Lila! ¡Bijigo! ¡Ubi! ¡Yugoni! ¡Jibiki! ¡Janga! ¡Kai! ¡Uttili! ¡Sin dago casi ni betu! ¡Kabezakabe la lukiji! ¡Nandakati manada xipuidi! ¡Niketana nene! ¡Nisikuni! ¡Nakabe nubejibigilla! ¡Gengaruni manizigidi! ¡Nuberakachopachona beuna navidad! ¡Genda guarakakiri arukuichi! ¡Jibijo! ¡Oh! ¡Gabeya! ¡Ciopaghi! ¡Diladeyo! ¡Yendo al alakayuni! ¡Kambuji! ¡Neya! ¡Tiera! ¡Nakauido! ¡Gimijo! ¡Oh! ¡Tiso! ¡Sie la ligulle! ¡Neti! ¡Ga! ¡Parulli! ¡Pesionashi! ¡Yindaghi! ¡Rasuvakundacé! ¡Sie la ligulle! ¡Sie la ligulle! ¡Nakabe nubejibigilla! ¡Gengaruni manizigidi! ¡Nuberakachopachona beuna! ¡Rasuvakundacé! ¡Jabeya! ¡Parsal! Chupachona de la Navidad La Guaraca Giri Arupuichi Abasendo un inquiruna Y cuando ve que a la guinda Chive que a la villa manisigidi Que venda te ve Diyalubi Chibillo oh Día Chupagiri la de yo Yendo a la laza y unicambuchi Neye que era nacabuido Chibillo oh Día Chiela de Gulle Neve que a la parola y pescunas Chibillo oh Día Chupagiri la de yo Yendo a la laza y unicambuchi Neye que era nacabuido Chibillo oh Día Chiela de Gulle Neve que a la parola y pescunas Chibillo oh 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 Chibillo oh